Antes de hablar sobre el misterioso personaje de este vídeo, haré una breve introducción de lo que es un príncipe Daedra. Los príncipes daédricos o también conocidos como señores Daedra, son los seres más poderosos entre los Daedra, y junto a los divinos, se pueden considerar como divinidades, o sea, dioses. Tienen habilidades y poderes que están fuera del alcance e imaginación de los mortales. Sus apariencias físicas son meras manifestaciones estéticas elegidas por ellos, pues no tienen una fija. Todos suelen poseer un plano de existencia o incluso varios, pero eso sería entrar en muchos detalles. Ahora que he hecho esta breve introducción, hablaremos del príncipe Daedrico de hoy. Una vez goberné este reino, un mundo de orden perfecto, y mi dominio se expandió a través de los mares de Oblivion, con cada era que pasaba. Gigalag es el príncipe Daedrico del orden, la lógica y la deducción. Se dice que Gigalag poseía una gran biblioteca en la que se registraba todas las acciones de los seres vivos, desde su nacimiento hasta su muerte, fuera de la especie que fuera. Era un dios extremadamente poderoso y sabio, y sus dominios se extendieron tanto por Oblivion, que provocó el odio y celos de los demás príncipes Daedricos. Por ello, todos los príncipes Daedricos unieron fuerzas para maldecir a Gigalag. Esa maldición creó una nueva entidad, el dios de la locura Seogorath, que era completamente opuesto a Gigalag. Y Gigalag estaba obligado a convertirse en esa nueva entidad, en el dios de la locura. Pero eso sí, había una pequeña excepción. Pues una vez al final de cada era, Gigalag volvería a la normalidad, librándose del manto de Seogorath. Cuando Gigalag regresaba, lo hacía lleno de odio y furia. Lo primero que hacía era reconquistar su antiguo plano, que ahora era el plano de Seogorath, y lo destruía hasta las cenizas. Para ello, no solamente usaba su propio poder, pues también invocaba sus fuerzas, su ejército conocido como la Marcha Gris. Desgraciadamente para el príncipe, cuando lograba conquistar el plano, este regresaba a la forma de Seogorath, y no podría volver hasta el final de la siguiente era. Un dato interesante, es que mientras Gigalag estaba en la forma de Seogorath, no podía cuidar de sus múltiples reinos, ni de su gigantesca biblioteca. Por ello, en algún momento, Gigalag decidió encargarle la custodia de su biblioteca a un campeón mortal elegido por él, conocido como Dius de Miteria. Aunque se dice que Seogorath quemó la impresionante biblioteca del príncipe del orden, y también acabó con todos sus sirvientes, a excepción de Dius de Miteria, que lo encerró y literalmente le prohibió morir, pues el campeón de Gigalag contenía demasiado conocimiento y sería una pena que se perdiera. Ahora hablaremos de la historia de Gigalag en relación con los mortales. En el 399 de la tercera era, una puerta se abrió en el plano mortal, y ésta se comunicaba con el antiguo plano de Gigalag, que ahora era el plano de Seogorath, y era conocido como las Islas Temblorosas. Seogorath sabía que se acercaba el momento en el que Gigalag volvería, por eso decidió buscar a un campeón al que concederle su poder y que le ayudase a detener la reconquista de Gigalag. El campeón que apareció era el héroe de Kabach o campeón de Cyrodiil, el mortal que había ayudado a detener la conquista del príncipe daédrico de la destrucción, Merrunes Daegon. La marcha gris comenzó a aparecer por las Islas Temblorosas, causando el caos. Gigalag estaba cerca. Seogorath le impuso varias pruebas al campeón de Cyrodiil, pero finalmente, y antes de la aparición de Gigalag, Seogorath le otorgó su bastón, además de sus poderes divinos, lo que convirtió al mortal en un dios, pues esa era la única forma de poder hacer frente al poderosísimo Gigalag. Al final, Gigalag apareció. El nuevo dios de la locura se enfrentó al príncipe del orden. La batalla fue terrible, complicada de describir para la comprensión de los mortales. Y después de esta colosal batalla, Gigalag se retiró a Oblivion. Su maldición se había roto y ya no tenía que convertirse en Seogorath nunca más. Lo curioso es que ese dios que había sido creado para sellar a Gigalag, ahora era un ser completamente separado del príncipe del orden. Ahora eran dioses individuales. Y realmente la historia conocida de Gigalag termina aquí. El poderoso dios del orden está libre, pero desaparecido por algún lugar de Oblivion. Quizás en algún futuro, si Betesda quiere, volvamos a saber de él. Pero antes de irme, hablaré de su único artefacto conocido. Este artefacto es la propia espada de Gigalag, una espada de simetría perfecta y hecha con un material cristalino de origen desconocido. Tenía un poder inmenso, tan poderosa como para destruir planos enteros, y con habilidades desconocidas que permiten ver el futuro, el pasado, e incluso puede que permita viajar por los mares del tiempo. Espero que te haya gustado el vídeo. Con este hemos terminado la serie de Príncipes Daedricos. Gracias por haber estado ahí apoyando esta serie. Suscríbete y nos veremos en el siguiente vídeo.